Buenas tardes, vamos a iniciar el tema o la unidad número 3, que es el procesador de texto Microsoft Word, que viene en el paquete de Office, viene a principios de los años 80. Si revisamos un poquito la historia, revisamos por internet una línea de tiempo, vamos a encontrar de repente que vienen diferentes versiones. Entonces, actualmente la versión más utilizada, pues por lo menos viene siendo la de que viene disponible para el equipo Windows 7 o Windows 8 o el mismo Windows 10, que son los que están más comercializados. Pero aquí en Venezuela, pues vamos a encontrar muchas veces que está o Windows 7 o Windows 8, que viene siendo los más actualizados. E incluso comercialmente se debe utilizar mayormente para actualmente como se tenga del Office 2010 en adelante. Hay una opción que les voy a explicar el día de hoy en la parte práctica, que es de repente cómo visualizar un documento Word, de repente que es creado de repente en el 2013 o 2016, pero ustedes de repente sus jugadores tengan una versión anterior, puede ser 2010 o el de XP, ¿por qué no? Para eso sucede que hay una opción llamada modo de compatibilidad, que la voy a explicar el día de hoy, con incluso otras herramientas. Venía diciéndoles también que el procesador de texto o procesador de palabras permite realizar diferentes documentos como cartas, tesis, organigramas, dibujos, en fin. ¿Ok? Ahora sí, vamos a continuar. Recapitulando, pues por aquí les estoy mostrando una opción de cómo entrar a Microsoft Word, pero a partir de lo que es Windows 7, que en esta opción era Inicio o el botón de Office, todos los programas, y de allí íbamos directamente a la carpeta llamada Microsoft Office. Y allí buscamos exactamente Microsoft Word 2010 o de repente la opción o la versión que tengamos. Por lo menos en Windows 8 es mucho más fácil porque al ingresar, por ejemplo, volvamos acá, al ingresar aquí al botón de Inicio, automáticamente toda la pantalla va a mostrar los programas que se tienen disponibles. Y muchas veces, o en la parte superior o en la parte inferior, nos va a mostrar algunas imágenes. De repente nos va a mostrar que sí, PowerPoint, Word, Excel, e incluso cualquier otro programa que se haya instalado. Y por ahí se entra directamente a Word. ¿Ok? Las nuevas versiones van a ser esa facilidad. La presentación que por aquí ustedes tienen se las voy a dejar en la plataforma y por aquí hay un video tutorial que les voy a dejar que va a servirles a ustedes, no solamente en la clase de hoy, sino también para que ustedes revisen de repente alguna opción, otra herramienta, de repente que no hayan recordado o que no conozcan. Ajá. Cuando ingresamos al documento de Word o por primera vez ingresamos a este programa, vamos a encontrar lo siguiente. Casi todas las versiones actuales de Microsoft Word desde el año 2010 viene de esta forma que es bastante visual y bastante por imágenes. En la parte superior vamos a encontrar por lo menos lo que es la famosa barra de título y la barra de herramientas de acceso rápido. En la barra de herramientas de acceso rápido es normalmente donde vamos a encontrar el botón de guardar, que viene siendo como una especie de disque, tenemos hacer, deshacer, que son dos herramientas pues esenciales. Y la barra de título, que es donde tenemos normalmente el nombre del programa, Microsoft Word, y él siempre va a decir por defecto de repente, documento 1. Tenemos también lo que son las cintas o las bandas de opciones. Tenemos también aquí inicio, archivo, insertar, diseño de página, varias de las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Tenemos también el área de trabajo, que viene siendo nuestra hoja. Tenemos hacia el lado, en el caso de ustedes, el lado derecho, tenemos las barras de desplazamiento. Tenemos la barra de estado. En la barra de estado nos dice la cantidad de palabras que hemos utilizado. El idioma, incluso está una herramienta por aquí llamada Zoom, o el tipo de vista, de repente alejar o acercar, de repente a favor de nosotros. Continuando por aquí, tenemos lo que son las herramientas, la parte de la pestaña inicio. Tenemos las herramientas esenciales y las principales que nosotros conocemos y las que nosotros más utilizamos en un procesador de texto. Tenemos las herramientas de portapapeles, están divididos portapapeles, fuente, párrafo, estilo y edición. Por lo menos en portapapeles están las famosas copiar, cortar, pegar. Incluso aquí el pegar ya tiene diferentes opciones. De repente pegar solamente imágenes, pegar texto, e incluso cuando traemos texto que pegamos de internet o de cualquier otra parte, él nos va a dar varias opciones de repente si mantener el pegado del texto o de la imagen que traemos, o si de repente queremos modificarlo. Por allí ahorita lo vamos a observar esa parte. También tenemos lo que es los tipos de fuente, el tamaño de la fuente, negrita, cursiva, subrayada, color del texto. Y tenemos una herramienta aquí que es para cambiar mayúscula y minúscula. De repente nosotros estamos escribiendo por velocidad, se me olvidó quitar las mayúsculas. Uno piensa normalmente, tengo que borrar el texto. No es necesario. Puedo seleccionar y utilizar esta herramienta acá y automáticamente cambia de mayúscula a minúscula o viceversa. Bien, tengo también lo que es la alineación en la parte de párrafo. Tenemos la alineación justificada a la derecha, a la izquierda y centrada. Tengo también la parte de viñetas, numeración, que son muy utilizadas. Y aquí en la parte de párrafo, esta flecha que observamos aquí en la parte inferior derecha, voy a encontrar una opción de párrafo. Esta opción de párrafo que me permite agregar interlineado, sangrías, que todo eso lo vamos a conocer más adelante. E incluso también tengo unos estilos rápidos, unos tipos de fuentes que ya vienen agregados en Word. Todo eso lo vamos a conocer por parte práctica. Bien. Cuando nosotros vayamos a guardar el archivo, hay una forma como guardar, que incluso les dije que les iba a explicar. Pero para guardar el archivo, normalmente en todas las opciones, todas las versiones de Word, viene de la siguiente manera. Si quieren pueden ir observando, si quieren, pueden copiarla. ¿Ok? Ingresamos por lo menos archivo y nos vamos siempre a la opción llamada guardar como. ¿Ok? En guardar como, se nos va a abrir la ventana del guardar como. Nos va a pedir primero hacia el lado izquierdo la ubicación donde vamos a guardar el archivo. Que sea de repente en documento, en una carpeta o en el mismo escritorio donde nosotros querramos. Y tenemos también el nombre del tipo de archivo que nosotros vamos a colocarle. Normalmente viene por defecto documento 1. Y aquí en la parte inferior viene el tipo de archivo. Hay diferentes tipos de archivos que si plantilla, documento de modo de compatibilidad, e incluso para crear documento PDF, por aquí es la opción más rápida. Pero también les dije por allí que había una opción para crear páginas web. ¿No es así? Por allí hay una opción que dice página web. Simplemente por allí se puede crear. Esa es la opción más sencilla. Hay dos opciones para esa parte de página web. Voy a explicárselas también. Que es simplemente cambiar el estilo de hoja y guardarla como página web. Y allí se crea de esa forma simple. Hay que, hay unas cositas importantes para señalar antes de terminar esta parte teórica. Por ejemplo, es importante señalar que Microsoft Office tiene varias versiones. Y que dependiendo de la versión que tengan instalada en el computador de ustedes, pues se pueden tener estas diferentes opciones, diferentes propiedades. Va a depender mucho de la versión que tengamos. Pero, ¿qué va a suceder con esto? Todas las versiones son compatibles. Por supuesto que cuando creamos el documento en cualquier versión, tenemos que indicarle para que éstas sean compatibles. Es decir, utilizar el modo de compatibilidad. Para eso, pues, hay una opción. Ya les mencioné cómo era. Ok. Como podemos observar antes de terminar acá, tenemos la parte de modo de compatibilidad. Observen aquí las opciones que tenemos para guardar. Diferentes tipos de opciones. Normalmente, VT viene para documento de Word, que es la primera. Tenemos también la de plantillas. Tenemos la de PDF. Y por aquí sí podemos observar la de página web. Ok. Aquí lo observamos. Pero la del modo de compatibilidad, tenemos por aquí la que está marcada, que dice documento Word 97-2003. No importa que sean versiones pasadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Él está programado para que sea modo compatible para todas las versiones disponibles. Ok. También por aquí les voy a dejar dos videos tutoriales que les va a servir de mucha utilidad. De repente van a encontrar que está aquí en este video la versión 2010. Pero, como les dije, las versiones actuales 2007, 2010, 2013 y 2016, el cambio es muy poco. Más que todo en la parte visual, cuando uno va a guardar o cuando uno va a guardar el archivo. Bien. Por parte teórica, esto es básicamente lo que vamos a conocer. Ahora, pues, vamos a trabajar un poquito lo que es la parte de la parte práctica. Bien. Para la parte práctica, yo les comenté a ustedes de que por aquí yo tengo un documento. Esta parte sí, vayan observando, pueden tomar nota. Ok. Por ejemplo, yo necesito crear un nuevo documento o ingresar a mi programa. Pues yo puedo ingresar desde inicio. Esta opción, observen este tipo de Windows. Este viene siendo Windows 10. Es un poco diferente. De repente, ¿cómo puedo buscar mi programa? Puedo buscarlo. Aquí está por orden alfabético. Van a aparecer todos los programas que tengo disponibles acá. Van a aparecer por orden alfabético. Ok. Entonces, vamos a ir buscando. Por ejemplo, aquí por lo menos ya hemos encontrado PowerPoint, Publisher. Debemos seguir bajando. Otra forma de encontrarlo, por lo menos aquí tenemos Word 2016. Pero ustedes pueden observar que si al lado derecho tengo también la imagen de Word. Hay dos formas de entrar. O buscarlo por el menú disponible o buscarlo directamente en los usados recientemente. Yo ingreso por aquí a Microsoft Word. Al ingresar me voy a encontrar con lo siguiente. Si yo necesito crear de repente un documento en blanco, hago clic en esta opción. También tengo otras opciones de repente que si voy a realizar algún currículum, algún este de repente, algún tutorial con tabla de contenido. Cualquiera de las opciones que yo tengo aquí disponibles. Pero normalmente, como vamos a crear algo nuevo, un contenido nuevo, debemos hacer clic en página en blanco. Aquí, mis estimadas estudiantes, hay una opción al principio de repente, cuando ustedes les van a pedir un trabajo en alguna materia, normalmente les dicen que tengan que tener una especie de márgenes. ¿No es así? Les están pidiendo que si margen superior, inferior, derecho, izquierdo. Bien, para esa parte, observen, aquí tenemos las herramientas, aquí es un poco diferente porque es una versión ya más avanzada de 2016. Pero si ustedes pueden observar lo siguiente, prácticamente las herramientas son exactamente las mismas. Tenemos las mismas herramientas en la misma ubicación. En insertar tengo todas las opciones o todas las herramientas para crear tablas, salto de página e insertar Smart Art gráficos. Y tengo aquí esta pestaña llamada diseño. El diseño es más que todo para lo que es fondo, colores y todo lo demás. Tengo una pestaña llamada formato. En la pestaña formato, aquí en esta versión, hay otras versiones que se llaman diseño de página, diseño. En esta versión lo voy a encontrar como formato. Para más que todo lo que voy a utilizar, que son los márgenes. Word me va a permitir a mí una serie de márgenes ya especificados e incluso el último utilizado. Pero yo necesito crear un margen diferente. Me puedo ir a la última opción llamada margen personalizado. Se va a abrir esta ventana. Normalmente les recomiendo, por favor, cuando ustedes vayan a utilizar por lo menos Word, solamente si van a cambiar los márgenes, cambien los márgenes. Hay una opción que se llama por aquí lo que es encuadernación. No lo utilicen, ¿ok? La encuadernación se utiliza más que todo cuando yo voy a imprimir o voy a crear un documento que va a ser empastado o encuadernado, que de repente necesito que tenga una especie de cantidad en centímetros de separación hacia el lado izquierdo. Mientras no lo vayan a encuadernar, lo vayan a utilizar, normalmente no se utiliza. E incluso cuando se van a crear tesis o se vayan a crear trabajos especiales de grado, normalmente la encuadernación tampoco se utiliza. ¿Por qué? Tengo a este lado, observen aquí, el margen superior. Normalmente nos dicen que el margen superior debe ser un poco más ancho, de 3 centímetros. ¿Ok? Yo puedo modificarlo aquí de dos formas. Una de forma manual con el teclado, o la otra utilizando estas opciones aquí que vienen siendo para subir o bajar en centímetros. Yo le voy a especificar aquí que sean 3 centímetros superior. Tengo aquí el lado izquierdo. Ese lado izquierdo viene siendo el lado del empastado, de la encuadernación. Normalmente nos piden que sea en 3 centímetros o 4, dependiendo como se los vayan a pedir a ustedes. El inferior, la parte de abajo, normalmente nos dicen que quede en 2 centímetros. Lo dejo a 2 centímetros. Y el derecho, hay veces, depende de la exigencia del docente, normalmente yo lo pido por 2 centímetros. Tengo también lo que es la orientación. Normalmente, pues, se trabaja en forma vertical. Hay algunas de repente, algunas opciones que son de forma horizontal. Ya les voy a explicar cómo utilizar un documento de forma horizontal y vertical. ¿Bien? Al tener todo esto, ya lo demás, hago clean, aceptar, y automáticamente mis márgenes están creados. A pesar de no visualizarse, ya están listos. Ahora, por ejemplo, yo necesito un texto. Voy a explicarles lo del pegado. No lo hagan, ¿no? Por lo menos, yo necesito llevarme todo este texto que tengo hasta acá. Yo voy a hacer clic derecho, pues, copiar. No hagan mucho esto, por favor. Transcriban texto cuando piden la actividad. Hay una opción que quiero explicarles aquí del pegado. Por lo menos, cuando ustedes van a pegar, se van a ir aquí a la opción botón derecho. Observen que hay diferentes formas de pegar el texto. Si observan cómo va cambiando, va modificando. Normalmente, si yo me lo traigo tal cual como viene, chévere. Pero si yo necesito cambiar o modificar, vamos a trabajar con esta. ¿Por qué? Ya les voy a explicar el por qué. Aquí, normalmente, si volvemos a la pestaña de inicio, él me va a utilizar, de repente, el tipo de fuente que viene por defecto. Calibri en tamaño 11. Muchos se me han caído en los trabajos por esta parte. Me han mandado con Calibri tamaño 11. ¿Ok? Hay que modificar esta parte. Por ejemplo, yo necesito también a este documento insertarle una portada. Hay dos formas de crear portada. Una prediseñada y la otra que yo voy a diseñar por mi parte. ¿Cómo voy a realizar una portada habiendo ya insertado aquí el texto? Si no tengo el espacio antes. Hay una forma simple. Puedo presionar. Antes del párrafo, presiono Enter. Puedo crear de una a dos líneas para dejar el espacio. Me voy a insertar. Tengo aquí unas herramientas. Observen. Hay una herramienta llamada portada. En portada vienen las portadas prediseñadas ya tal como tal. Pero estas portadas, mis estimados estudiantes, vienen siendo ya más para especie de libros. ¿Ok? Cuando yo voy a crear un libro. Si yo voy a crear, de repente, un trabajo ya al estilo de trabajo especial para alguna materia, nos piden que tenga su membrete, su imagen, su título y los datos de ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Insertar, de repente, una página en blanco. Observen. En la parte superior se creó una página en blanco y en la parte inferior está mi texto. ¿Ok? Aquí, de repente, yo puedo crear, de repente, mi membrete, que es República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? Tal cual. Voy a escribir aquí un pequeño texto aquí alocado. Vamos a volver atrás. ¿Ok? Aquí, al inicio, voy a empezar a transcribir texto acá alocadamente, rápidamente, ya que, pues, el tiempo, pues, no está a nuestro favor. Ejemplo, este es mi membrete. Yo necesito centrar para que me quede exactamente en el centro. Hay una opción que les voy a explicar. Recuerda que les dije que la herramienta de Zoom la podemos utilizar a nuestro favor. Yo puedo reducir mi Zoom de manera de que yo pueda ver las dos páginas a mi manera. Necesito que mi título me quede específicamente en el centro. ¿Ok? Vuelvo para acá. Si, de repente, normalmente, cuando creo salto de página, voy a tener este pequeño error. Puedo volver atrás y volver a presionar Enter. Cuando yo vea que esté en el centro, pues, yo coloco mi título, continúo bajando. De repente, aquí abajo me piden mis datos y aquí abajo me piden una fecha. ¿Ok? Yo necesito ahora acomodar todo esto. De repente, mi membrete me piden, de repente, me voy a inicio, que vaya centrado. Me voy con herramienta de centrar. De repente, me piden que esto también esté en el medio, centrado. Y, de repente, mis datos me piden que vaya hacia el lado derecho. Y la fecha siempre me van a pedir que sea centrada. Pero ahora viene lo siguiente. El tipo de fuente, tipo de letras. Si yo quiero arreglar todo esto, incluso si yo quiero eliminar, veo que, concha, le llevo mucho espacio acá. Puedo seleccionar y eliminar de esta manera. Aunque hay otra opción, otra herramienta aquí que se llama mostrar de repente todo. Al mostrar todo, me dice la cantidad de espaciado que yo he utilizado. ¿Cómo puedo borrar ese espaciado? Simplemente selecciono esos símbolos y lo borro. No necesito los símbolos, necesito eliminarlos. Quito la herramienta. ¿Bien? Ahora, de repente, como les dije hace rato, el error que puedo tener de repente. Escribí aquí, de repente, en mayúsculas. Se me olvidó quitar la mayúscula. Vamos a acercar un poquito para que puedan observar esa opción. Ok. Aquí, toda esta mayúscula necesito que la primera letra sea mayúscula y el resto minúscula. ¿Tengo que borrar? No necesariamente. Selecciono el texto que voy a modificar y me voy a la herramienta llamada. Cambiar mayúscula y minúscula. Y busco de repente, aquí me dice si es mayúscula o minúscula. Modifico. Y ya está. Una herramienta que yo creo, si ustedes no conocían, ya aquí hay otra forma de arreglar todo. Bien. Me vuelvo a mi primera página. Necesito seleccionar todo mi texto, todo lo que tengo acá, porque me lo voy a llevar a un mismo tipo de fuente. Normalmente me piden que sea en tamaño de fuente Arial. Y de repente, lo que nos piden normalmente que sea en tamaño 12. Ok. Yo aquí ya tengo ya todo modificado. Tengo todo arreglado. Chévere. Ok. Ahora, si de repente, pues, se está pasando, ya ustedes conocen que hay que borrar un poquito el espacio. Ok. Ahora, ya tengo todo por acá. Tengo mi portada, tengo mi membrete, mis cambios. Ok. Viene ahora algo más interesante. Voy a trabajar con el interlineado. Tengo mi texto. Está desordenado. No está justificado. No hay interlineado. No tengo sangría en primera línea, que es lo que voy a pedir en actividad. Pendiente con esta parte. Selecciono de repente mi párrafo y me voy a la opción llamada párrafo. En opciones de párrafo, esa flechita que les indiqué hace rato. Se abre esta ventana llamada párrafo. Tengo sangría. Voy a trabajar por la opción llamada especial. Primera línea. Me dejan esta opción que sea 1.25 centímetros. Lo que es aquí, el espaciado anterior y posterior. Si no les piden un espaciado entre párrafos que les digan, de repente tiene que ser de tantos puntos, de uno o dos puntos, no lo modifiquen. Déjenlo tal cual como viene. Ahora, si de repente hay algún docente que les pide, necesito que sea un espaciado de una línea, un espaciado de un centímetro, entonces ustedes por aquí lo pueden modificar. Cambian los puntos por centímetros. Y por lo menos el interlineado normalmente lo piden en 1.5 líneas. Aquí abajo hay una parte que se llama vista previa. Si la pueden observar, va mostrando cómo va a quedar nuestro texto. Y luego hago clic en el botón aceptar. Se observa la modificación. Y normalmente nos piden que sea justificado. Ok. Ya aquí observan la diferencia del texto. ¿Vas a sí? Ok. Hay otra opción para ya ir terminando, ir finalizando esta parte. Me dicen también que los títulos principales sean en tamaño 14 y el texto tamaño 12. Ok. Hay que tener cuidado con esa norma. Esa es una norma que les voy a pedir. Título tamaño 14. Por allí se lo voy a pedir de repente en negrita y de repente los títulos les piden un color específico. Puede ser rojo, azul. Por allí les puedo colocar. Si observan que el color lo puedo cambiar por acá. Puedo agregar negritas. Puedo agregar cursivas. Incluso puedo agregar un tipo de subrayado si lo necesito o lo deseo. Normalmente en trabajo ya a nivel universitario el subrayado no es utilizado tanto y la cursiva se utiliza solamente en una palabra específica cuando hay alguna diferencia o algún término. Normalmente no utilicen si no les están pidiendo cursivas ni nada por el estilo. Bien. Ahora, otra opción para ir finalizando. Voy a explicarles un poquito la numeración. Ok. De repente ustedes le piden que la primera portada se cuente pero que no aparezca el número. ¿Cómo es? Vamos a hacerlo de esta manera. Primero que todo me voy a insertar y voy a buscar una opción llamada numeración de página. La numeración de página está de repente. Normalmente se pide al final de la página y se pide centrada. Observen que desde la primera página ella me está numerando pero me está abriendo aquí unas herramientas de numeración. En diseño de página aquí hay una opción que me dice primera página diferente. Cuando yo hago clic en ella desaparece el número uno pero observen en la siguiente página viene el número dos. Eso es todo lo que tenemos que hacer para que la portada se cuente pero no se muestre colocando la opción llamada que la primera sea diferente. Y por aquí cierro el encabezado y por aquí cierro el encabezado y pie de página. Y estamos listos aquí. Tengo numeraciones. Ok, pregunto. ¿Han entendido hasta acá estas opciones? Es muy simple, es muy básico. Ok, para finalizar con esta última parte de repente tengo también en insertar para insertar imágenes. Ah, dime. Buena pregunta. Ok, les voy a explicar una opción y también para sus compañeros que va a quedar grabado. Por ejemplo, yo necesito insertar una imagen. Me voy por imagen, busco la imagen que tenga. Vamos a utilizar esta que está aquí por defecto. Hago clic en insertar y de repente la imagen es demasiado grande. Por los puntos puedo modificar su tamaño, pero yo necesito que de repente el texto no me choque con la imagen. Yo pueda moverla y pueda desplazarla. Hay una opción que se llama aquí ajustar texto. Al ajustar texto me da diferentes opciones. Normalmente puedo utilizar delante del texto. ¿Qué va a pasar cuando hago clic delante del texto? Observe. Puedo mover mi imagen delante del texto o en cualquier lado. Tengo también otras opciones si yo necesito de repente que mi imagen quede estrecho, cuadrado, dentro del texto. Cualquier opción que vayan ustedes a necesitar. E incluso también tengo estas opciones para modificar la imagen. De repente cambiarlo o de repente colocarle un marco o una imagen. Claro, eso depende como ustedes lo necesiten o lo pidan. Ok. Otras opciones que tenemos también puede ser de repente para un trabajo. De repente, póngale que aquí necesito un título. Vamos a colocarle este título acá. Infografía. Ok. Infografía. Ok. Observen aquí el detalle, el error. Está todo una primera en minúscula y el resto en mayúscula. Vamos a recordar aquí cómo puedo modificar ese error. Ok. Ajá. Cambiar opción de mayúscula a minúscula. Puedo pasarlas todas a mayúscula. Ok. Otra cosita. Recuerden que los títulos centrados. Hay una opción para crear el índice. Con esto vamos a terminar la clase. ¿Cómo crear un índice? Es muy fácil. Dígame. Sí. Los subtítulos pueden ser número 14 y de repente primera letra mayúscula y el resto minúscula. Los títulos principales que van centrados siempre van a ir en mayúscula. Bien. Ahora, por último, para finalizar, si yo quiero crear de repente un índice, me puedo ir de repente por una opción llamada referencia. En referencia tengo una opción llamada tabla de contenido. Si yo creo mi tabla de contenido de aquí, no va a pasar nada. Para crearla primero necesito agregar lo que es los textos por niveles. Tengo tres niveles. Uno, dos y tres. Por ejemplo, el título principal yo lo puedo llamar como nivel uno. Claro, normalmente el título principal va abajo, pero voy a utilizarlo aquí para tomar el ejemplo. Recuerden esto. El título de la portada no se toma para índice, sino se toma ya más que todo a partir de lo que es el índice. Bien. Pero lo voy a tomar aquí para que ustedes vean el ejemplo y la diferencia. Nivel uno, ese título. Observe que cuando yo lo tomo, automáticamente va a pasar hacia el lado izquierdo. Me vuelvo a ir a inicio y lo modifico al centro. Me vuelvo a ir a referencias y ahora me voy de repente a tomar el siguiente título, que es infografía. Este de repente yo necesito que este título no sea nivel uno, sino nivel dos. Observe que va a cambiar también el color y todo lo demás. Vuelvo a inicio. De repente que sí cambio el color que sea otra vez negro y que sea centrado. Ahora, ya tengo los niveles y los textos para poder esto crear mi tabla de contenido. O mi índice. Me voy a referencia. Tabla de contenido. Y utilizo cualquiera de las tres. Selecciono. Automáticamente se ha creado mi índice. Este se puede modificar por aquí. Puedo cambiar el contenido. Puedo de repente pasarlo. Centrarlo. Y por aquí cambiar a índice. Y también puedo agregar también aquí tamaño de página y todo lo demás. Bien. Estas son unas opciones simples, pero muy sencillas. Que yo puedo utilizar para crear mi trabajo. Modificarlo. Voy a montarles la actividad. De repente entre el día de hoy y mañana ya va a estar disponible la actividad número 3. Y la unidad 3 completa. ¿Ok? Espero pues les haya servido mucha utilidad a esta clase. Cualquier cosa pues. Estoy abierto a preguntas. Si necesitan antes de finalizar la clase. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Ok. Chévere. Si ustedes de repente necesitan o tienen alguna duda. Pregunten por allí por la parte del aula virtual de preguntas. A medida que esté en mi disponibilidad. Les voy a responder. ¿Ok? Y pues. Por la tarde de hoy ha sido un placer. Pero pues. Lamentablemente. Pues el alumno nos ayudó mucho hoy. ¿Ok? Bueno. Pues mis hijas. Nos veremos en el próximo encuentro de Dios mediante. Pero pues. Voy a tratar de que haya un cuarto encuentro. Para finalizar la materia como tal. Muy bien. Bueno. Que estén muy bien. Para todos. Que estén muy bien. Gracias.